Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus birros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Es el de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada y le traspas el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de guerra y el sol la vida te han de quitar Él encargó a mi padre que no me entierren sagrado Que me entierren tierras brutas donde me trilla el gazado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Tres caballos que tengo hoy se los dejo a los pobres Para que siquiera fijan Felipe Dios te perdonen Y ya con esa me despido por la estrella del oriente Eso le puede pasar a un hijo de eso a un mediente